Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S, en esta ocasión estaremos dándole un vistazo a Watch Dogs Legion, un título lanzado hace aproximadamente 4 años por lo que estaremos viendo que tal es el rendimiento y como luce en esta consola, así que rápidamente veremos que este juego cuenta con dos modos de configuración gráfica, uno que prioriza una mejor calidad visual respecto al segundo modo, pero realmente se miran muy similares, ya que ambos modos tendrán una resolución de aproximadamente 1080p, quizá en el modo calidad notemos o tengamos una resolución dinámica que cae por debajo de los 1080p, ya que tendremos habilitada una especie de ray tracing similar a lo que vemos en Xbox Series X, solo que aquí el ray tracing estará un poco limitado pero de igual forma se mirará bastante decente, en su segundo modo como mencioné antes también tendremos una resolución de 1080p, pero eliminando el ray tracing ya que solo mantendremos 160 FPS que nos dará una experiencia más fluida, y hablando de FPS como vemos en este juego en ambos modos se mantendrán muy estables, quizá veamos por ahí ligeras caídas en zonas muy puntuales pero no es nada que afecte a la jugabilidad, así que me parece que este juego se ve muy bien y tiene un rendimiento decente al tratarse de un juego de mundo abierto, creo que está muy bien para esta pequeña consola, en cuanto al peso tenemos un título con un tamaño de aproximadamente 71 gigas un peso algo grande por lo que debemos administrar bien nuestro almacenamiento, como siempre los dejo con el video para que puedan ver como luce este juego actualmente en Xbox Series S El SIRS dispone de esta tecnología en su sede central y acabo de virlarles el manual de instalación del sistema y ahora esfúmate, no podrás robarles el juguetito si te mandan antes a un gulag Así que vamos a robar el dispositivo de RA, dime que hay que hacer El programa está en un servidor sobre la azotea de la sede del SIRS, lo único que tienes que hacer es cogerlo entero y llevarlo a ciertas ubicaciones muy pobladas para que pueda recalibrarlo a la red de death check y clonarlo ¿Pretendes que me ponga ese puto armatoste a la espalda? Un servidor pesa como media tonelada Hay que buscar a alguien con acceso a un dron de carga o de construcción para que se lo lleve volando Es la oportunidad perfecta de reclutar a un transportista de cargas pesadas Transportista con un dron de construcción, ¿verdad? ¿Dónde encuentro uno? Bueno, vamos a poner a funcionar las neuronas ¿Quién en todo Londres tendría acceso a un dron de construcción? Tal vez, qué sé yo, ¿un obrero? En el clavo, Bagley, gracias No ha sido tan difícil, ¿no? Y hay un solar en construcción cerca Apuesto a que allí encuentras a algún obrero u obrera que podamos reclutar Estas son las coordenadas ¡Nos dispara! ¿No tienes nada por lo que vivir? ¡Venga! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Nos disparan! ¿Qué te ha parecido eso, eh? ¡Ot! ¡No le doy ni de blast! ¡No le doy ni de blast! ¡No le doy ni de blast! ¡Te lo estás buscando tú, amigo! ¡Pírate de una puta vez! ¡Prepárate! ¡Cobertura! ¡No disparan! ¡Mi tu ayuda! ¡Ahora a mí! Estoy hasta el cuello ¿Hay algún rastro? Voy a avanzar ¡Impacto directo! Está aquí en alguna parte Despejado, sigo adelante Dejadlo, se acabó, se ha alargado ¡Impacto! 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 Transferencia completada Ya no tienes al clan Kelly encima Yo creo que tú me ahorraría visitarlos Pero eso no hace falta decirlo ¿Qué peso me quitas, colega? Sabía que lo que decían de vosotros eran trolas Gracias Dedsec está buscando luchadores Y tú parece que tienes ganas de pelea ¿Quieres exteriorizarla? ¿Es coña? ¡Toma ya!